En este vídeo hablaré sobre la historia del municipio de Urachiche en el estado de Aracuyo. Fue fundado por el gobernador y capitán general Don Francisco de Laos de Río con el nombre de San Juan Bautista de Urachiche entre los años 1619 y 1621. El origen de su poblamiento indígena se remonta al siglo XVI por las etnias jirajara, camunares y caquetíos. El nombre del municipio proviene de una palabra aborigen que significa nido de barro, en referencia a una especie de ave que construye su nido con ramas y barro. En la actualidad el municipio es conocido por sus palmiarios y la celebración de sus hijas patronales el 24 de junio, día de San Juan Bautista, su santo patrón. Si te ha gustado este vídeo informativo apóyame con un like, también puedes suscribirte al canal de youtube y de esta manera recibir nuevas notificaciones cuando haya una actualización. ¡Gracias!